El Plan Nacional de Lectura y Escritura a Leer es mi cuento es un programa del Ministerio de Educación Nacional mediante el cual pretendemos contribuir al mejoramiento de las competencias comunicativas de los niños y jóvenes de todas las escuelas colombianas y estamos impulsando desde este plan la Biblioteca Escolar como una política pública. La escuela tiene una responsabilidad y una importancia muy grande en la medida en que la lectura y la escritura son prácticas sociales y culturales que tienen una aplicación en la vida del ser humano no solamente en el ámbito escolar sino también en el ámbito personal o íntimo y en el ámbito social. De tal manera que todo lo que hagamos desde la escuela por promover y por formar lectores y escritores capaces, competentes, con capacidades y habilidades para usar y seleccionar toda la información que está alrededor de sus vidas de manera adecuada que puedan comprender lo que leen, que puedan expresarse muy bien en distintos escenarios con muy buenas habilidades comunicativas, entonces la escuela tiene un papel muy importante en esa formación de lectores y escritores para la vida. Claramente una persona que lee y escribe de manera frecuente adquiere mejores herramientas, mejor vocabulario, mayor capacidad de síntesis, de interpretación, de correlacionar todo lo que lee y toda la información que llega a sus manos, todo el conocimiento, toda esa información de apropiársela para construir y generar conocimiento y relacionar ese conocimiento que le llega y apropiarlo y ponerlo en relación con su contexto personal y social. Es muy importante que desde la escuela se conciba la lectura y la escritura como una práctica social y cultural situada en un contexto específico, en un determinado momento histórico de la vida de las personas.